Concentradas, listas, 3, 2, 1, Baja la barra de inicio, necesita reaccionar el equipo de los contendientes, aquí está Ana Parra, tratando de buscar el tercer punto para el equipo azul, la mamá de Ana pendiente de esta carrera Liliana, la mamá de Nicole Díaz también, Anette, un saludo a Liliana y Anette, en su día, muy pareja a las dos, si usted quiere ser parte de Exatron, en Estados Unidos vaya a Exatron.com y tiene la suscripción como lo hizo Ana, como lo hizo Nicole, y tendrá la posibilidad de venir a la competencia más feroz del planeta, es importante que llenen toda la suscripción, compartan sus fotos o sus videos, su pasión por el deporte. ¡Tú lo tienes, tío! ¡Venga! ¡Haz lo que sabes hacer, venga! Viene Ana Parra, buscando descontar en el marcador, comienza a lanzar Ana Parra. Tú lo tienes, Choparra. Fallan los primeros tiros. ¡Uno para Ana! ¡Dos para Ana! ¡Vale, bien Ana, bien! ¡Bien Ana! ¡Bien Ana, bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Faltando al lado derecho! Muy bien Ana. Falla Nicole, estuvo muy cerca, increíble. Lo cerca que estuvieron esos discos de entrar, tiene la ventaja Ana Parra, le queda un disco del lado derecho. ¡No te bajes! ¡Haciendo un movimiento, tú tienes eso! Siguen trabajando las dos, el Nicole Díaz decide dejar ese disco. ¡Dale Ana, dale Ana! Que nada más necesita empujar. Otro para Ana María. ¡Uno para Nicole Díaz! ¡Vuelve a fallar Nicole, pero increíble cómo se quedan los discos! Ahora entra uno. ¡Vamos, siguen esos atracados! Falla Ana María, se queda corta. ¡Lada izquierda! ¡Lada izquierda! Le quedan dos del lado izquierdo a Ana María Parra. Regresa Nicole Díaz, sigue trabajando, sigue luchando. ¡Otro para Nicole Díaz! ¡Fallan las dos! ¡Vaya Nicole, vuelve a lanzar! ¡Otro para Nicole! Le quedan dos a Ana Parra, pero se recupera a Nicole Díaz. Tiene dos en la mano, le quedan dos a cada una. Estuvo cerca Nicole Díaz, se quedó corta. Lanza Ana Parra, se va un poco al lado ese disco. ¡Qué buena batalla la que tenemos! ¡Todos los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Ale Anita! ¡Ale Anita! Regresan las dos, el in y vuelta, el cansancio. ¡Gran desgaste para las chicas! Se queda corta en ese último tiro Nicole Díaz. Están parejas, le quedan dos discos a cada una. Lanza Nicole. ¡Le queda uno a Ana María! ¡Increíble! Se queda bordeando. ¡Viene Nicole Díaz! ¡Vuelve a lanzar! ¡Le queda uno a cada una! ¡Y Ana María Parra! ¡Ana María Parra con drama sobre el final! Con el tercer punto para el equipo de los contendientes que se acercan el marcador 4-3. ¡Ana María Parra con drama sobre el equipo de los contendientes! ¡Ana María Parra!